Buenas Autobots y cibernautas de este canal, hoy vamos a cambiar el filtro de cabina de una Ecosport Kinetic no es nada difícil, es una boludez, así que por eso voy a hacer una especie de guía rápida porque es bastante sencillo, pero tiene una particularidad que está medio escondido y muchos han cambiado el filtro de cabina de los Focus, de los Fiesta y está del lado de la pedale de arriba con lo cual confunden la ubicación, el Ecosport Kinetic vino al otro lado y a eso es lo que voy a mostrar así que nos vemos Aspirar aire bueno dentro de la camioneta es esencial, el filtro de cabina no lo cambia nadie y es algo que hay que cambiar cada 15.000 kilómetros, 20.000 como mucho en todo caso, todos los años por lo menos como les decía, el filtro de cabina es esencial cambiarlo por lo menos todos los años, si uno usa el aire tomando aire de afuera, no recircular, sino que el otro es esencial cambiarlo por lo menos todos los años, así que ahora vamos a ver en la computadora cual corresponde y vamos a cambiarlo yo uso la marca Vega pero pueden usar cualquier otro, así que también les voy a mostrar las equivalencias en FRAM y en MAN, ya puse Ecosport, la tiene encargada como utilitaria osea que no se, yo la estaba buscando como auto habitáculo AKX35346 y hay una versión con carbón activado, yo no lo recomiendo, no me gusta pero quizás para las ciudades sería bastante interesante usarlo por el tema de la polución yo estoy en San Martín de los Andes donde quizás eso todavía no afecta mucho acá está la tabla de aplicaciones y seguramente más abajo, bastante completa está FRAM con su código y después están los OEM que son los números de parte originales de fábrica, ahí se ve mejor vamos buscando 35346 35346 es bastante sencillo, hay que sacar primero esta moldura que es totalmente a presión siempre con cuidado de no romper nada por lo menos las patitas porque después cada vez empieza a quedar todo más flojo luego tenemos que sacar este tornillo que está acá un tornillo que hay acá, yo ya retiré la tapa acá está la tapa esta, esta moldura que está acá, esta es la que tapa toda la parte de los pies vamos a enfocarla bien, ahí estamos con ese tornillo liberamos, el resto son clips, tiene clips acá atrás, clips acá luego vamos a tener que meternos un poco acá adentro y ahí vamos a ver el filtro yo bajo también esta tapa, para que sea más fácil todo porque después algunos comentarios dicen para que sacas esto si no hacía falta, para que sacas lo otro si no hacía falta si bueno, pero a mi me gusta trabajar cómodo, no rompan las pelotas así que pongo esto así, esta es la tapa que está acá llevo a cuatro tornillos, todos son torques el más complicado, son todos fáciles, el más complicado es esto va así, el más complicado es este de acá el más complicado porque es incómodo o sea hay que meter la cabecita acá y aflojarlo tanteando, o sea no lo vas a llegar a ver hay que tantearlo, tocarlo un poquitito, manosearlo y invocarle el torque acá está el torque y llegamos al filtro, acá lo vemos lo vamos a sacar siempre está, recuérdense que siempre está recontrarroñoso y demás acá hay una tapita que tenemos que correr un poquito están las toberas del aire y sale de esta manera una vez que lo sacamos siempre recuerden cosas básicas acuérdense cómo lo sacaron, de qué manera, para qué lado está el flujo de aire porque después el filtro nuevo, acá le va a mostrar el lado o sea, para qué lado es el flujo de aire de todos modos, si no está, porque se borró o lo que sea, se van a dar cuenta enseguida el lado más limpio, es para el lado que va el flujo de aire se van a dar cuenta porque el otro lado está mucho más roñoso mucho más lleno de tierra colocan el nuevo filtro, colocan la tapa todo como está vuelven a poner las molduras y se van a casa si quieren pueden hacer una limpieza de toberas que ya mostré en otro vídeo que seguramente lo van a ver por ahí y nada más como les decía, es una pavada acuérdense mi canal es Todo Automotor San Martín de los Andes tanto en YouTube como en Facebook y pueden visitar, pueden visitar también las redes sociales acuérdense que respondo algunas preguntas siempre y cuando, no sea algo muy complicado de explicar y menos cuando es una reparación a distancia pero si les puedo dar una mano se las voy a dar Todo Automotor San Martín de los Andes y me gusta, eso no, o sea, si quieren denle si no, no importa, es lo mismo no hago los vídeos para tener mayor cantidad de me gusta ni ganar plata con esta boludez ni nada, esto es para hacer un... contactarme con gente y intercambiar ideas, intercambiar datos intercambiar conocimiento y si les sirve y les ayuda, lo mismo así que nos vemos en la próxima ¡Gracias!